Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo cocinando desde casa recetas de cordero con molarejo selección. Soy Antonio, el cocinero de la Andresa. Y hoy vamos a hacer una de las piezas estrella de la fábrica. Es un asado fácil, es un asado que lleva limón, aceite y tomillo y a la mitad de tiempo lo tenemos hecho. Es muy fácil, simplemente quitamos el fajín. Aquí nos dice, atención, sacar la bandeja del horno antes de precalentarla. Y ahora la tenemos sacada del horno. La ponemos la paletilla. Y lo bueno de la paletilla es que, primero, no mancha el horno. Segundo, que el tiempo a realizar va a ser la mitad que de la manera convencional. Si aquí son 50 minutos a 220 grados, de otra manera serían más o menos a 160 grados una hora y media. Con lo cual, una hora y media, una hora y media pasadas. Con lo cual vamos a tener menos tiempo, el horno no se nos va a manchar y el jugo de la paletilla nos va a quedar en el plástico. Calentamos primero el horno a 220 grados, lo tenemos precalentado unos 10 minutos antes y la paletilla la sacamos del horno un poquito antes también, para que vaya cogiendo una temperatura ambiente. Bueno, pues nos ponemos a disponer a meterla en el horno. Controlamos 220 grados y siempre, siempre, la bandeja hay que sacarla antes de meterla en el horno. Lo tenemos y ahora esperamos 50 minutos. Mientras tanto, vamos haciendo una guarnición. Una guarnición muy sencilla. Hoy vamos a hacer unas patatas aconejadas. Unas patatas que, bueno, en casa de mi madre nos encantaba y siempre, cuando teníamos cordero lechal, cordero lechal o cabrito, siempre mi madre nos las hacía y nos encantaba. Y yo las voy a hacer para todos vosotros porque me parece que es una receta que no se debe de olvidar. Para ellas necesitaremos dos patatas, una cebolla y dos dientes de ajo, un poquito de vinagre, perejil y sal. Y hacemos como si fuésemos a hacer una tortilla de patata. Ahora, cogemos las dos patatas, las picamos con la cebolla y lo dejamos al mínimo hasta que prácticamente la patata y la cebolla sean desueltos. Son una, parece que no se ve la tortilla. Así que la dejamos ahí y va a tardar prácticamente en hacerse lo mismo que la paletilla. Así que dentro de 50 minutos volvemos y terminamos la receta. Hemos pochado la patata con la cebolla. Hemos escurrido absolutamente prácticamente todo el aceite que tenía. Lo podemos hacer, no lo hemos dicho, pero lo se puede hacer en aceite de oliva o de girasol. Eso dependerá del bolsillo de cada uno. Mientras tanto, prácticamente el asado ya está. Hemos machacado en un mortero un ajo y unas ramitas de perejil, como tres o cuatro ramitas. Y ahora le echamos un poquito de agua, como dos cucharaditas de agua y una cucharadita de vinagre. Un vinagre bueno. Una cucharadita de vinagre. Le damos vueltas. Ponemos otra vez la sartén, aunque ya está hecha la patata. Y el engüento se lo usamos por encima a las patatas. ¿Vale? Y seguimos removiendo la patata con el vinagre, el ajo y el perejil. ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué olorcito da! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Buenísimas. Hacerlas porque están buenísimas. Así nos olvidamos también un poquito de la patata panadera, que al final es la cebolla con la patata, la metemos en una planca, le ponemos un poquito de vino blanco, lo metemos en el horno y prácticamente se hace. Y después, simplemente como guarnición de la paletilla. Bajamos el fuego y vamos a por la paletilla. Ya ha estado ya los 50 minutos. ¡Guau! ¡Cómo está! ¡Uy! Se me nubla la caja. Sacamos del horno. Y prácticamente, como veis, el plástico de arriba se quita y la paletilla la tenemos hecha. Yo, como soy muy de... Nos pita el... Como soy muy hecho de plato, pues yo no tengo en casa una fuente, porque no soy de fuentes, no me gustan las fuentes. Entonces ahora lo vamos a poner en un plato. Cogemos la patata. Y la ponemos en el fondo del plato. La patata, muy buena. La ponemos en el fondo del plato. Una patata sencilla. Y así la podemos hacer... No la tenemos que hacer en el horno a la vez que la paletilla. Cogemos la paletilla y hacemos una paletilla... Como veis, no hemos manchado prácticamente nada. La paletilla la partimos a la mitad. La tajada del pastor, por un lado. Vamos a ver si quiere. Y esta es la tajadita... Buenísima. Con mucho cuidado de no quemarnos. Y tenemos ya prácticamente la receta. Y la salsita, pues lo que hacemos, la recogemos... A mí no me gusta echar las salsas nunca por encima de la... Porque al final, entonces, el crujir del... Con mucho cuidado, ¿eh? Echamos la salsa en un cuenco y nos vamos comiendo la paletilla. Vamos cogiendo un poquito de salsa, nos vamos cogiendo un poquito de... De la patata conejada. Y le ponemos... Nada. Un poquito de perejil por encima, así al rededor. Y ya tenemos... El asado fácil, en este caso... Una paletilla asado fácil, moralejo selección. Si se meten a la página web, ahí la encontrarán.